hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube el día de hoy vamos a analizar este kit de micrófonos inalámbricos que nos ha mandado voy a a través de nuestro buen amigo de profoto así es de que quieren ver qué tan buenos son quédense a ver el vídeo vamos con la intro y 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 bien pues como les dije aquí estamos con este kit de micrófonos de la marca boya es un kit de micrófonos inalámbricos el modelo que nos ha mandado es el b y w m 8 pro k2 la distinción k2 al final significa que este es un kit que viene con un receptor y con dos transmisores cada transmisor trae además tu cápsula de micrófono la valier para que nosotros lo podamos poner en la solapa lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de la caja y empezar a ver qué es lo que tiene vamos a abrirlo y sacamos esta cajita el kit viene con un estuche rígido excelente para poderlo llevar a todos lados sin que nuestro kit se maltrate y lo podamos tener bien protegidos vamos a abrirlo para ver cómo viene he de confesarles que yo ya lo abrí ya hice algunas pruebas en campo con él más adelante vamos a ver en el vídeo así es de que no está como viene originalmente pero los componentes que trae si son los originales y vamos a ver qué componentes trae primero que eran lo abrimos y lo primero que vamos a ver es que aquí viene nuestro equipo además de eso tiene viene con un manual este es un manual de usuario donde nos dice todas las instrucciones para ponerlo a funcionar como encenderlo como sincronizar lo que es cada una de las pantallas que aparecen en él es muy bueno que lo leamos viene en inglés ok pues aquí tenemos el equipo vamos a empezar a sacarlo lo primero que vamos a ver es que viene con un adaptador de 3.5 a xlr este lo vamos a conectar en nuestro receptor y este lo vamos a conectar en la entrada de nuestro grabadora de nuestra cámara de nuestro consola de audio lo que ustedes tengan que sea con entrada xlr lo vamos a poder utilizar viene para sí mismo también uno que es 3.5 a 3.5 este lo vamos a usar muchísimo nosotros porque nuestras cámaras es este tipo de entrada la que tiene de 3.5 a 3.5 una iría en la entrada de micrófono de la cámara y el otro sería en la salida de audio de nuestro receptor como les dije viene con dos cápsulas de micrófono para la valier cada una viene con su antipop es esta esponjita que tenemos por aquí así como también viene cada una con su cocodrilo para poderlo sujetar al cuello de nuestra ropa o donde lo vayamos a poner tenemos dos micrófonos uno para cada uno de los transmisores también tenemos una montura o una zapata fría con una rosca de un cuarto te lo vamos a poder usar para montar nuestro receptor encima de la cámara aquí vamos a ver cómo es y por último tenemos la joya que serían este kit como les decía viene un receptor que sería este este receptor bien también con su clip para montarlo en el cinto y también tenemos como les dije nuestros dos transmisores cada uno de los transmisores va a poder funcionar por separado si queremos utilizar únicamente uno si queremos utilizar los dos inclusive si queremos utilizar uno lo vamos a poder poner en estéreo o si queremos utilizarlo los dos uno lo podemos poner en cada uno de los canales canal a y canal b y así tener los dos canales de nuestro audio estéreo como para una entrevista y tener una persona a la izquierda y una persona a la derecha y que cuando escuchamos el audio en nuestro vídeo final podamos escuchar de dónde viene cada uno de los audios aquí tenemos ya la cajita vacía la quitamos de aquí tenemos nuestro receptor nuestros dos transmisores tenemos nuestros dos micrófonos tenemos nuestro adaptador xlr nuestro adaptador 3.5 3.5 y nuestra zapata fría pues aquí ya tenemos el equipo vamos a empezar a ver las características que tienen cada uno de ellos lo que vamos a hacer es primero que nada ponerle pila la pila no viene incluida la pila se coloca en esta bandeja que tenemos aquí pellizcamos y sale la bandeja mediante un resortito para ponerla únicamente tenemos que presionar y ensambla las pilas son pilas doble a le vamos a poner de ninguna marca porque ninguna marca para de pilas patrocina a este canal así es de que le ponemos pilas de ninguna marca le ponemos pilas a todos los equipos y vamos a encenderlos para empezar a ver sus características ya tenemos pilas colocadas para encender los transmisores únicamente vamos a dejar presionado este botón durante un par de segundos tengo encendido ya los dos transmisores y ahora voy a encender el receptor el receptor se enciende en esta parte acá en un lateral también dejamos presionados un par de segundos y aquí tengo ya encendidos todos los equipos todos están en el canal 5 excepción de este voy a ponerlo en canal 5 en los botones siempre están bloqueados se bloquean automáticamente para que por accidente no vayamos a presionarlo y cambiamos algo mientras lo tengamos puestos en la ropa para desbloquearlo dejamos presionados los dos botones se desbloquea y lo ponemos en el canal a su grupo 5 o no sé cómo se puede decir para que todos estén en el mismo canal de esta manera ya los tenemos todos en el mismo canal todos están encendidos pero todos están en canal a por lo tanto aquí en el receptor me aparece únicamente encendido el botón del a el del power y el del b está parpadeando porque no encuentra el canal b voy a poner uno de estos en canal b dejo presionado y cambio a ver ahora que ya tengo un transmisor en canal a y un transmisor en canal b en el receptor me aparecen encendidos los dos botones tanto de la como el b significa que está recibiendo señal de los dos transmisores y cada uno lo está recibiendo en un canal diferente para que yo tenga una señal estéreo a la hora de hacer mis grabaciones en este momento estoy grabando el audio mediante dos fuentes estoy grabando el audio en la grabadora tasca a través de un micrófono road que tengo aquí en mi cuello y también lo estoy grabando directo a la cámara a través de el transmisor y el receptor que está conectado en este momento más o menos voy a ponerlo a la misma distancia para que ustedes vean la diferencia voy a estar switchando entre uno y otro a lo mejor van a notar diferencia más que nada en la cápsula porque son diferentes cápsulas la del road y la de el boya podemos hacer también un experimento y puedo poner la cápsula que tengo aquí a la grabadora tasca y la cápsula de la road ponerla acá y de esta manera vamos a ver también la diferencia también podemos hacer eso no tenemos que estar casados únicamente con el micrófono que viene el micrófono quiere con la marca es muy interesante porque trae un hilo de un hilo aquí para enroscarlo y que de esta manera no se suelte cuando nosotros tenemos en el talento el transmisor cuando le dé jalones no se salga ya que está enroscado de aquí y no hay manera de que se suelte también me gustaría mostrarles que en este botón de encendido que viene aquí también nosotros podemos mutear y cuando otros presionamos mute aquí aparece la señal de que el micrófono ya no está transmitiendo hacia el receptor inclusive aquí aparece en rojo una vez que vuelvo a presionar aquí se vuelve a conectar y vuelve a empezar a transmitir y aquí aparece ahora el indicador led en azul de esta manera podemos nosotros en algún momento dejar de recibir señal también lo podemos hacer directamente desde el receptor mediante el menú podemos ir a encender y apagar el transmisor cada uno de los canales si en algún momento lo queremos que ya el audio de uno de los entrevistadores o uno de los entrevistados ya no se escuche también lo podemos apagar directamente desde el receptor además de la salida de micrófono o de la entrada de micrófono también tenemos una entrada porque nosotros también podemos conectar a una consola de un audio externo por ejemplo en una boda en una misa podemos conectarnos a la consola que está transmitiendo el audio del padre y grabarlo directamente a nuestro transmisor y de esa manera recibirlo directamente en la cámara y tener el audio limpio que sale de la consola de la iglesia entonces también tenemos esa posibilidad bien amigos pues ahora lo que toca es hacer una prueba en exterior así de que vamos ir afuera y vamos a ver a qué tanta distancia podemos recibir la señal del transmisor mientras nos alejamos de la cámara para alguna entrevista a distancia o cosas por el estilo o cuando tenemos que hagamos que hacer alguna cobertura extraña para algún reportaje o lo que sea así es de que quédense y vamos a ver esa prueba en distancia ok amigos pues aquí estamos ya haciendo la prueba de campo voy a estar retirando me para ver hasta qué distancia alcanza de este micrófono a ver cuál es el rango más o menos efectivo que tiene como ir alejando ahorita estoy a tres metros más o menos de la cámara aquí me encuentro a 10 metros de distancia seguimos grabando audio está todo perfecto entonces voy a retirar un poco más estoy a 20 metros de distancia una de las ventajas de traer un lavalier es de que se puede uno se separar muchísimo de la cámara y el sonido se puede seguir escuchando como si estuviéramos a un lado de la cámara voy a retirar más estoy a 30 metros tengo cables eléctricos sobre mí también para ver un poquito sobre cómo funciona con la interferencia eléctrica voy a seguirme retirando estoy a 50 metros ya estoy a una distancia bastante considerable de la cámara estoy lejos y a pesar de eso el audio parece que sigue llegando todavía a la cámara estoy ya a 80 metros de distancia muy 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 lejos para una señal inalámbrica creo que es mucho más que suficiente aún sin embargo todavía tenemos audio y me voy a alejar más llegué ya a la marca de los 100 metros todavía veo la mano levantada significa que todavía tenemos audio me voy a seguir alejando 140 metros y hasta 150 uno 1 2 3 4 5 7 8 9 10 aproximadamente estoy a 150 metros todavía veo una mano arriba creo que todavía tenemos audio no sé la calidad del audio a 150 metros si será buena o mala pero 150 metros me parece una distancia exagerada para una gran es creo que una buena aprobación ya voy a acercarme otra vez a la grabación y por concluida la prueba de distancia bien amigos pues con esto vamos por concluida la prueba de distancia creo que veremos ya los resultados en el estudio para ver qué tan buena fue la calidad de sonido a la distancia llegamos hasta 150 metros veremos si fue buena la calidad entonces vamos al estudio y checamos cómo nos fue y ya estamos de regreso recuerden que en la cámara tengo el receptor y aquí estoy transmitiendo mediante el otro transmisor que tengo acá en la parte de abajo directamente hacia cámara y recuerden que trae su clip en la parte de atrás para ponerlo directamente en el cinto en la blusa en la falda y como tiene botón los botones bloqueados no hay peligro de que por accidente accionemos o dejemos de grabar el audio además de que podemos estar monitoreando ya que el receptor tiene salida de audífonos y podemos conectar unos audífonos y seguir monitoreando el audio para en cualquier momento que tengamos algún prescanse estar seguros de que el audio se está grabando bien o si deja de grabar poder resolverlo en el momento hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado fue un vídeo sencillo pero quería darles más que nada a conocer este equipo que me ha parecido muy bueno a pesar de que es un equipo bastante bastante económico en comparación con otras marcas como como sennheiser como road etcétera etcétera es un equipo bastante económico en comparación pero es un equipo que puede funcionar nos que nos puede dar muy buenos resultados además es un equipo que tenemos al alcance de la mano y podemos utilizarlo así es de que hay que tenerlo en consideración si les interesa comprar este artículo pueden ustedes ir directamente a la página de profoto además pueden utilizar mi código descuento que es álex mendoza todo mayúsculas pegado sin espacios y además de eso van a poder obtener un descuento si no son de méxico ya próximamente profoto está viendo la manera de enviar al extranjero pero si todavía no se puede también les dejo los enlaces para que lo adquieran directamente en la página de boya o mediante amazon aquí en la caja de descripción del vídeo pueden ver ustedes toda esa información pues sin más me despido pero antes quiero recordarles que si no se han suscrito al canal por favor se suscriban si ustedes quieren apoyar de alguna manera el canal mediante un pequeño aporte económico lo pueden hacer mediante el botón de unirse y de esta manera van a poder patrocinar un pedacito de los vídeos que estamos haciendo así además si ustedes se suscriben y le dan like al vídeo van a fomentar que el vídeo crezca y que otras marcas pongan los ojos en el canal y nos manden sus equipos para que podamos ser revisados de los productos y ustedes vean de manera objetiva si el equipo que estoy revisando es bueno para ustedes o no si les funciona o no les funciona ya que la intención del canal no es echarle porras a cada uno de los equipos sino darles una reseña objetiva de lo que es cada uno con sus pros y con sus contras entonces por favor denle like suscríbanse únanse y recuerden que para hacer mejores fotografías siempre tienen que disparar su cámara así que por favor no dejes de disparar su cámara practiquen practiquen y practiquen nos estamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye soy alex mendoza y soy profoto